Esa es la capa de contaminación, siempre les digo yo, cuando una persona ha sido abusada sexualmente, es más difícil el proceso. Cuando una persona ha sido abusada físicamente de maneras, bueno, usted quizás no sabe, pero hay gente que fue tan abusada que su padre la amarraba y la dejaban encerrada. Entonces, sacar a una persona, dejar esa mente puede llevar más tiempo, todo va a depender de en qué condición hemos venido, si dejamos que el Señor nos diga, un día va a ser una cosa tan gloriosa que la mente va a ser solamente para pensar en Él, como dices, a la base de mi pensamiento eres tú, mi amor eres tú, todo es Jesús, Jesús, Jesús. Hoy quizás la mente está dividida, es decir, un montón de cosas, pero el propósito es que vamos a que sólo Él sea el levantar y el acostar. Amén. Entonces, ¿qué fácil evaluarse hoy? ¿Cuánto tiempo de su día usted está en su pensamiento de Jesús? Ustedes dicen, bueno, quizás, y no lo sabe, hermanos. Un hombre sí que es, y eso va a depender de cuándo va a ser rígido internamente, hasta que la mente sea 100% sólo para Jesús. Bien, la semana pasada estuvimos hablando, estamos todavía en el reino, en el activo testamento, en la página 59, terminamos la 58, vaya a la página 58, y ahí hay una frase bien interesante, dice, Los israelitas podrían decidir, estoy en el último bloquecito del libro, página 58, los israelitas podrían decidir si serían a Dios o no. ¿Están leyendo conmigo? Amén. Los israelitas podrían decidir si serían a Dios o no, pero si no serían, ¿qué dicen? Que se veían de Dios, 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 que se veían de Dios. Oiga, eso viene de Dios. Amén. Los israelitas decidirían si se veían o no a Dios, pero ellos tenían que saber bien, Dios te los dijo. Si me sigue, tiene que ser bajo mis condiciones. Amén. ¿Por qué a veces nosotros decimos? Yo no, por Jesús. No, Jesús, yo amo a Jesús, y Jesús aquí, Jesús allá. Pero siempre debemos de preguntarnos, ¿y Jesús me conoce a mí? Porque la Biblia dice que los que le conocen oyen su voz y demás. Y le siguen. Y le siguen. Y le siguen. Los que le aman, ¿cuál es la mayor muestra de amor para Jesús? Entonces, hay pruebas, hay evidencias en la Biblia de que siempre tratábamos a Jesús. Entonces, porque nos podemos decir que amamos a Jesús, y seguimos a veces conmigo en tantas desobediencias entre lo que él te dijo, esto nomás, esto tienes que dejar de hacerlo, o ahora tienes que hacer esto. Y nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Bien, vamos a la página 59. Vamos a conocer un poquito de cuáles eran esas leyes que el rey en el Antiguo Testamento había establecido para su pueblo. Bien, dice que la primera vez que se menciona la palabra leyes en la Biblia es en Génesis 26, 5. ¿Alguien lo busca, por favor, y lo lee? Con voz de ángel, de trompeta de diópa. 26, 5 de Génesis, ¿qué dice? Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, déjenme contarles que en el tiempo de Abraham no había leyes todavía. Y sin embargo, el Señor dice que Abraham guardó su ley, guardó sus mandamientos y guardó sus preceptos, cuando los cinco libros de la ley de Dios aún no estaban escritos. ¿De qué ley estaba dando el Señor entonces? ¿Sabe de cuál? De la que le estaba dando personalmente a él. Como por ejemplo, cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. ¿A Abraham los mandó a llamar? ¿Qué representaba Ur de los Caldeos? Representaba Egipto. Es lo mismo cuando nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Dónde estaba? ¿Alguien me puede decir, dónde estaba usted cuando Dios le llamó? ¿Alguien recuerda? No tenga pena. La libertad nos ha llamado Cristo. Yo estaba en el mundo. Pero en un lugar específico, en ese momento cuando Dios te llamó y te dijo, venga, vámonos. Me invitaron a una, pero usted va a llamar. Ajá. Y ahí me dijeron. ¿Alguien recibiste esa actividad? Y estaba casada y tu vida es como ella. Era maravilloso, se volvió. Ajá. Es interesante. O sea, que ella estaba haciéndole un favor a los del grupo de matrimonio. Estaba ella ya presente. ¿Vean? 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 ¿Alguien más? ¿No importa dónde estaba cuando Jesús le llamó? Sí, debe de ir. En Padre Exa yo estaba en un proceso de que en esos días me había dado cuenta que tenía cáncer en mi vientre. Sí, vientre. Y estaba en un proceso también de separación de dos. Y entonces, este, en eso me llegaron a visitar a mi casa. Estaba muy bien sola. Me llegaron a visitar dos amigas y un pastor. Llegó el pastor a mi casa, este, y está en el piso porque no tenía nueve. Y entonces, empezó él a predicarme y a mostrarme el plan de salvación. El Señor fue algo hermoso esa mañana para mí, porque el día siguiente, se supone, el día siguiente yo iba a tomar la decisión de suicidar, pero Jesús llegó a mí. Y a mí. Y a mí. Entonces, ella estaba al borde del suicidio, en el divorcio, enferma. Cuando el Señor llegó a uno de los caldeos y le dijo, sal de los caldeos. Y sigue, ¿verdad? Entonces, hermanas, en alguna medida nosotros ya le obedecimos al Señor. Ya dimos el primer paso. Y eso es una gran victoria. Porque allá en los caldeos hay una gran cantidad todavía peleando con Dios. Y deben de salir o no. Porque pasamos por ahí con una lucha, con un pleno. Y entonces, obedecimos sus leyes aún sin conocerla. Miren, miren qué lindo, qué precioso momento ese que pudimos obedecerle al Señor cuando nos dijo, sígueme, sal de ahí. Algo sobrenatural pasó. Porque eso no se puede hacer en la humanidad. Eso no se puede hacer en la fuerza humana. Es algo que usted, sin saber qué está pasando, algunos se paran en una iglesia y empiezan a llorar, levantan sus manos y se rinden delante del Señor. Entonces, ya les he compartido, fui a una casa de una mujer que me hablaba porque estaba en una profunda depresión. Entonces, en la depresión, seguramente Dios estaba hablando, pero yo no entendía. En ese momento de dolor y de desesperación, el Señor ya estaba diciendo, ¿ves donde la fulana de tarde? Como cuando mandó a anamías, ¿verdad? Así, así no está, pero aquí era al revés, no estaba mandando anamías a mí, a mí me estaba mandando donde anamías, porque donde anamías iba a encontrar yo mi salvación. Y fui movida por el Espíritu Santo, ahora lo entiendo. Y ahí, en ese instante sobrenatural, donde se manifiesta ese Espíritu de Dios, que no lo entendemos humanamente. Es imposible entender qué pasó en ese instante. Entonces, a Abraham le aconteció eso, sin conocer la ley, empezó a caminar. Él me está llamando y empezó a caminar, a caminar, a caminar, sin saber a dónde iba. ¿Sabíamos nosotros a lo que el Señor nos estaba llamando? No sabíamos. Para nada, hermanas. Miren qué hermoso. Así es que, ¿saben? Sintámonos bienaventuradas en esta manera. Amén. Porque el primer paso lo dimos. Es una gran victoria. Hemos salido de luz de los calveos y obedecimos la primera ley. Sígueme. ¡Pren! ¡Vamos! Es un sobrenatural. Porque en lo natural es imposible poder seguir al país. ¿Verdad? Entonces, aun cuando Dios no había establecido su ley, a través de Moisés, en Éxodo 20, ya había hombres que estaban obedeciendo al Señor. Abraham es uno. Y ahí le nombró yo a Eno, a Noé. Mencionen de quiénes nosotros. A usted estaba la ley. Matosalén. Matosalén. Abel. ¿Qué más? De la genealogía del Señor Jesucristo. De la genealogía de Adán. Siempre hubo uno. Uno. Lea el capítulo 5. No ahora. De Génesis. Y ahí va a encontrar usted esa divina genealogía desde Adán. Y va a ir viendo que uno de cada generación obedecía la ley, los preceptos y los mandamientos del Señor sin tener un libro donde dijera, obedece al Señor, ama al Señor. No había. Era solamente la voz de Dios que hablaba al corazón de sus hombres. Y ellos decidieron abrazarlo y amarlo y seguirlo. Por puro amor. Pero no. Dice acerca de Enoch, ¿verdad? Que él caminó con Dios. Amén. Y él fue arrebatado. O sea, precioso. Arrebatado. O sea, caminó. Y vamos a conocer un poquito más de Enoch. Vamos a Hebreos 11.5. Veamos qué dice Hebreos 11.5. Miren qué lindo. Lo que nos menciona la hermana Carla. Y ellos también de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, antes de que estén más adelante, vamos, nosotros a Hebreos 11.5. ¿Qué dice? ¿Me lo lee, por favor? Agradecida, hermano. Sigue. ¿Cómo pudo Enoch haber agradado a Dios sin conocer la ley? Entonces, ¿sabe qué nos muestra eso? Que para agradar a Dios, el asunto no es la ley, sino que es de los asilos de Dios. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado. Mostrarnoslo, poniéndonos malos. Pero el punto es la relación íntima que se debe de tener con el Señor Jesucristo. Entonces, dice que no. Como testimonio de ver agradado a Dios. Oiga qué hermoso. Y fue traspuesto. ¿Qué significa eso que fue llevado? Bueno, esa fue la primera profecía sobre el arrebatamiento. Nosotros vamos a ser arrebatados, ¿no? Entonces, tenemos que estar agradando a Dios todos los días, hermanas. ¿Para ser salvas? No, para cuidar nuestra salvación con temor y temor y temor. Porque la salvación es lo más preciado, lo más precioso que nos ha sido dado. Entonces, no podemos decir que estamos cuidando la salvación con temor y temor frente a una televisión, viendo novelas sucias que nos incitan al sexo ilícito, que nos incitan a la envidia, que nos incitan a la televisión, contarles que un día de esta semana, fue el martes, me invitaron a acreditar a una iglesia, una iglesia pequeña, por el día de la madre, y fuimos ahí con un hermano. Y cuando llegamos, había solamente como seis personas. Y me dio curiosidad que en una mesita estaban los regalitos. Y yo le dije a ver cuántos regalos hay, para cuántos se han preparado. Y vi que eran 23 regalitos. Y sentí muchísimo dolor con la anfitriona. Ella estaba pegada conmigo y le digo, tu problema es conmigo, el corazón es con Dios. Yo le digo a qué a predicar, como para dos, como para una vez, que yo no sé para cuánto. Pero, pero yo no estoy a predicar, no te preocupes. Porque eso es pergonzoso, que te inviten a una fiesta y que te dejen con la comida. Algo penoso. No le pasa a dudas que hay invitado a combinarlo y le dejan con la comida. Bueno, y yo se salto así. Empecé a experimentar un gran dolor con la anfitriona. Porque yo le dije, tremendo esa niña se ha preparado con su regalo, con su comida. Y esas mujeres, estoy segura, que están echadas viendo una novela surra en sus casas. Entonces, entró de indignación en mi corazón. Y sin decirle nada a ella, cuando empezó la alabanza, empecé a exontar en el nombre de Jesús por la palabra de la fe, creyendo que el Espíritu Santo iba a llegar para atormentar a todas esas mujeres arragánicas, perezosas, incomodablas en sus asientos, para que corrieran a la casa del Señor. Y cuando le digo, alreda, cuando abrilizamos, el lugar estaba prácticamente lleno. Hermanas, la gente sabe que está necesitada de la presencia del Señor. No, no quiere pagar el precio. Prefiere arroparse con la colcha de la depresión, de la basura y de la miseria de este mundo. Quiere venir y cubrirse y meterse la balazada del Señor con la misma esperanza. Deja nomás acabar a una tierra mejor de malas, a una tierra diferente. Entonces, bueno, el propósito se cumplió y era el mensaje, la gloria de Dios que estuvo ahí. Y regresamos, pero yo me sentí agradecida por el poder también de tener la oración. Amén. Amén. ¿Sabe cómo ahora cuando el Espíritu Santo me dice que esa indignación atormenta, desespera, angustia? No dejes en paz. Hasta que se vuelvan los caminos. Debemos de ser osados a lo que tenemos que ser osados. Amén. Y debemos de ser pacíficos. Y debemos de ser pacíficos. Misericordiosos. También la misericordia. Pero no todo va a ser misericordia, hermanos. Así que cuando usted vaya y programe un evento, empiece a orar y a decirle, Señor, por el poder del Espíritu Santo, yo creo que vas a desesperar a todas esas mujeres. Y la vas a ver. Pero no solo cuando nos copian. Porque nosotros, primero, la misa ahora no podemos desesperar, entonces tiene que estar desesperada por la paz del cerebro. No solo porque tenemos que desesperar. Entonces, en lo alrededor de Dios, nuestras oraciones, hermanas, tienen que buscar agradar el corazón de Dios. O la conforme a la voluntad de Dios. Miren como dice la Biblia de Eno, vaya a Judas, es un solo capítulo. Judas, versículo de Jesús, está al final, casi antes del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo. Judas, versículo 14, que dice. De esto, también profesor, ¿no? Seguimos desde Adán, diciendo que aquí vino el Señor con sus santas de cenas de míares para hacer juicio contra todos los que tienen mal, con el Estado, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos, con ellos. Que han hecho, diariamente, y de todas las cosas, todas los pecadores, con ellos, han hablado contra ellos. Y oye de otro consejo, en su casa lea el capítulo de Judas, es un solo capítulo, porque eso le va a servir para identificar a los falsos maestros en este tiempo. A los hipócritas, a los temidosos, a los amadores de sí mismos, ahí están manifestados. Para que usted identifique los falsos maestros, los que se desviaron. Pero lo que quiero destacar aquí de Eno, que era profeta, cuando aún no había ley, cuando aún no había mandamiento, cuando no había preceptos escritos, también fue profeta de Dios. ¿Cómo fue eso? Había una comunicación directa. Porque ahora dijo, dice Pedro, en parte conocen, ustedes ahora en parte conocen y en parte no se piensan. Es cierto, ¿verdad? Hoy las profecías ya no tienen ese sustento del tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo era Dios, el que le daba el mensaje directo y confeta de las cosas que aún no habían sucedido. Hoy ya no sucedió, ya no hay nada nuevo que profetizar. ¿Sabe que tenemos que profetizar nosotros? No hay nada nuevo que profetizar nosotros, porque en el momento de traer una palabra a nuestros hermanos, es que tienen que ir apegados literalmente a lo que dice la Biblia. Sí, amén. Esa es la verdadera profecía, es la palabra del virus. O sea, muy maravilloso, ¿verdad? Amén. Porque ya se cerró el libro, bien. Entonces, estos hombres obedecían, con los traspuestos, agradaron, obedecieron, sin haber leído. Dice en el siguiente párrafo, en la página 529, pero cuando el pueblo de Israel fue siendo establecido durante su peregrinaje en el desierto, a través de su líder Moisés, Dios le dio la ley para establecer un orden en cuanto a un comportamiento personal, familiar y de convivencia con los demás. Miren, aquí esto es fuerte, le voy a decir, miren el propósito de la ley. Primero era poner orden, primero en mi vida, después en mi familia, y después en la comunidad. Ese era el propósito con el cual el Señor estableció estatutos, mandamientos, preceptos, ordenanzas, para poner orden. Porque sucedió el primer asesinato, no había consecuencias de la ley. La consecuencia fue personal, le dijo, va a matar a parte, aquí con una marca. Cuando se estableció la ley, ¿qué se dijo acerca del asesinato? Ustedes saben lo que tenían que hacer cuando alguien mataba a alguien. Había que sacarlo fuera de la ciudad y matarlo, a pedrados. Así era la ley de Moisés. Cuando ya fue establecida, el Señor puso un orden y dijo, para que la maldad no se prolifere. Me encanta eso, a lo que se le llama la ley de Moisés también. Si ha matado, como que él va a morir. Exacto. Entonces, pero era para que la maldad no se proliferara. Pero cuando entraron los derechos humanos, se volvió a morir. ¿Verdad? Porque en este país hubo el fusilamiento. Había venido, ¿no? Pero los hombres han querido ser más buenos que Dios. Y han quitado la pena de muerte. Y por eso es que todos esos parásitos ahora, ¿verdad? Porque son parásitos de la fusilación. Así es. Pero yo quiero decirle dónde nacieron esos parásitos. Nacieron en nuestro hogar. Amén. Es lo más triste. Porque una madre. Aguada. Aguada. Aguada el poca. Y peor a luz. Vendida dentro de una congregación. La demanda será mayor. Sí, a mí. Porque el Señor le va a decir, oíste mi palabra. Y te paraste, las desofiaste y las tuviste en poca. Dice que tus hijos se corrompían. Y decidiste seguirlos amamantando. A un dientos que eran unos envidios que destruían la sociedad. Yo bendigo a mi Dios. Dios de justicia. Que nos enseña constantemente a la luz de la Biblia. Que el día va a declarar la verdad de las. Estaremos paradas frente al tribunal. Si logramos llegar al tribunal. Porque muchos no entrarán al tribunal. No llegan. Porque en el tribunal estarán todos los santos. Porque estuvieron dentro de una congregación. Pero nunca dejaron de ser mayones, mentirosos, hipócritas. Amén. Extorcionadores. Usted sabe que las vacunadas de estos extorsionadores. Muchas están dentro de una congregación. ¿Lo sabe usted? Sí, amén. Y todavía osan llevar ofrenda de un dinero maldito. Sí, amén. Esa es la condición, hermanas. La semana pasada predicamos de algo hermoso. Yo no sé si para los que no usted le cautivó. Hasta que yo, Débora, me levanté como una madre. Yo no sé cuántos años de edad de mi ser. Yo ya 60. A día de los 60. ¿Qué más puedo esperar yo de mi nero? No voy a probar mi vida a estas alturas de mi vida. No, Señoras. Estaría loca. Empezar a estar pensando cómo enriquecer mis altas. ¿Cuándo el Señor le va revelando la condición en la que está? Oiga esto, hermana, amada, pastora. No cómo está el mundo. Cómo está su iglesia, la suya. La iglesia donde usted está como intercesora. Su iglesia, amada, pastora. Yo quiero decirles que es una cloaca. Es la verdad. Si ustedes pagan el precio, el Señor le va a revelar el pecado. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Les va a mostrar el incesto, la homosexualidad. El lesbianismo, la mutrefacción, la condicación. O sea, lo vamos a dar, hermanos. Si ustedes se ciñen los lomos, como el Señor le dijo a Pedro, hay que ceñirnos. Y cuando estamos ceñidos, el Señor va a empezar a revelar. No para destrucción. Ni para que vaya yo. Hermana, el cuento mismo que se ha revelado. No, 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 a mí. Sabe, amén. Mejor que no le revelen nada, porque no le revelen el borde. Sí, amén. ¿Sabe para qué es? Para que nos humillemos. Amén. Y damos esa convicción de pecado. Hasta que se repienta. Amén. Hasta que se vuelvan a Dios. Y ahí es donde esas oraciones, no le dejes en paz. Estremecele, te diga. Y de noche, atormentales hasta que se convierta. Lo que pasa es que, miren, el Señor no ha poniéndolo por bien. Si no, piensan muchos que lo dirían. Porque el Señor está orando. Que ese espíritu se atormenten. Hasta que sea convencido del pecado. De inundicia. Fíjense que yo cuando me vine a... Yo tengo poco de vivir ahí en Versailles. Y fíjense que cuando yo me vine, yo buscaba un lugar donde congregarme. Y no... Fui a varias iglesias y yo no, no me sentía... No me sentía bien porque yo venía de iglesia que pasé años. Y entonces, cada vez que era la hora del pulpo, hermana, yo no me estaba congregando. Pero era esa palabra que usted dice. Era un tormento que tenía mi corazón. Yo sentada en la silla y yo decía. Ay, yo hubiera ido a la iglesia. Y solo me agarraba todo. Dice, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde, sí? ¿A dónde? Pero ese tormento no me dejaba. Todos los días me empezaba. De seis de la tarde y se me quitaba hasta las ocho de la noche. Viera ido al... Y a dónde, viera ido a la iglesia. Todos los días me pasaba eso. ¿Quién estaba ahora aquí por el alma de esta mujer? ¿Alguien? ¿Estaba aquí ahora, por el centro? ¿Alguien? 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 La casa se ha perdido porque nosotras estamos perdidas. ¿Alguien? 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 Sí. ¿Alguien? ¿Alguien? Lo digo de verdad de corazón bendigo, pero ¿de qué nos sirve ese montón de ovejas con el lano lleno de gusanos, llenas de larvapatas, de pulgas? Las larvapatas son las que se llenan en las ovejas, ¿de qué nos sirve con esos nudos de pelo? Ay, ay que limpia ellas, que el Señor nos va a perder, nos va a dar a cada una de las que nos ha dado, nos ha dado. Que le dice a ella, la neta, venga, bueno, le está disipulando, sí hermana, todos los sábados estoy ahí con mi padre, con mis hermanas, somos ellos, por lo que no estamos disipulando. Yo tengo una pregunta, y hasta cierto punto me causa un conflicto a mí. Sí. Porque resulta que, o sea, severa humildemente el retiro, cuando hay un ato y no, y declaro que mi carne es sujetada a la mente de Cristo y a su voluntad. Que nunca me sienta yo, me sienta, a eso yo le tengo un gran temor. Como un vientado, un vientado. Como un vientado, vaya. Ese es el primer punto. Segundo, que fíjense que yo no sé por qué el Señor siempre me revela esas cosas a mí. El pecado. Sí. Este, bueno, estamos yendo a la iglesia ahora, ¿verdad? Y resulta que el Señor me pone esas cosas como que así ven. Enfrente. Así ven. Enfrente. Y entonces, yo lo que hago es orar, ¿verdad? Y le digo, Señor, saque a luz todo, ¿verdad? Porque yo siento celo. Celo en mí. Me da algo. Y digo, Señor, ¿cómo puede ser que esta gente esté en el altar, en el ministerio, en la silla? O sea, y no lo hago con el lleno señalador. Sí, lo que está. Con celo. Con celo. Porque yo digo, Señor, yo no toco un lugar de predicar tu palabra si iba a tomar con mi esposo, o con alguien de conflicto diferente. No lo hago. Yo le digo, Señor, si tú me vas a dar la palabra, la predico. Pero quiero pararme con temor, y temblor, y me limpio, ¿verdad? Porque siempre fallamos de diferentes formas, no sean pequeñas. Pero mi lucha es, digo yo, yo veo esas cosas porque el Señor me la dice, ¿verdad? Un ejemplo. Un día en la semana veo un hermano. Y el Señor como que comienza a decirme, mira, es bien, es bien, es que está pasando. Y entonces, yo solo oro y le digo, Señor, quebrante, Señor, rompa, Señor, saque algo de allí. Señor, revelele al pastor, dele carácter, dele autoridad, dele... Que se agarren de usted, pues, y que cumplan su estatuto. Que no porque el que mantenga, porque es titulado, preparado, abogado, doctor, lo que sea. Porque las iglesias hoy siento que ya se han enfocado, y quieren tener a la vista la gente preparada, esto y lo otro. Pero su vida, o sea... Entonces, Anita... ¿Qué hago? O sea, oro, oro, pero ¿qué más? Nada. Solo orar. Solo orar. ¿Por qué? Porque usted no... Y orar de esta forma, así como usted ahorita. Ahí me lleve el Espíritu Santo a mí. Yo no le puedo decir a ustedes, así van a orar, no. No. Porque la Biblia no dice... Los discípulos le preguntaron, ¿y cómo vamos a orar? Ahí no. Oiga, Padre nuestro que está en el cielo, santificado, o sea, el honor. Pero oiga esto. Venga tu reino. ¿Sabe qué es eso? Venga tu gobierno. Venga tu justicia. Venga tu juicio. Eso está diciendo usted. Eso está diciendo cuando usted está diciendo... Venga tu reino, ya va a ser tu voluntad. ¡Aaah! ¿Y lo que pasa? Que fue así. En la casualidad lo enseñaron. Pasas de soltar. Cuando uno no sabía de qué. Pero cuando usted va con gente viviendo y dice... ¿Qué? Venga tu reino. Usted está diciendo... Venga tu juicio. Venga tu justicia. Venga tu gobierno, Señor. Eso lo estamos diciendo. Entonces... Venga tu reino. 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 Se le diga tu reino. Quiero compartir testimonio de un pastor. testimonio, entonces y dice que lo vengan a dejar hasta aquí, y como él oró, así sucedió entonces esa oración a mi impactó mi vida, cuando yo porque era algo serio, o sea porque eran gente mala, claro entonces, pero el poder de la oración, de como esos corazones verdad, atormenta los desespera, los que se desesperen por venir a dejar a mi hijo, porque usted está viendo una catástrofe en su vida o en uno de esos hijos y en vez de, ay señor, porque está pasando esto, verdad que quizás la mayoría se hubiera hecho así en su momento, en el físico no va a quedar en el país, claro pero no es la hora de lo que me iba a decir era la confusión la situación en cada situación me vive una mujer estoy porque mi hija se ha enamorado de un hombre de cuando no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo hermana, y ella estaba llorando y le digo ¿y por qué? es cristiano pero si es una rebelión de la iglesia y empezó a compartir rapidito así con una esposa y le dije yo hermana fácil no se preocupe sencillo mire le dije usted tiene que empezar a decirle al señor padre como autoridad de esta muchacha yo declaro que esta relación se seca que no que no va más allá que se seca por el poder del Espíritu y no dijo eso que si teníamos de la persona ¿sabe qué pasó? hoy día es pero le voy a decir que la gente cuando no conoce ella no es del ministerio eventualmente quizás alguna me ha buscado para donde viene el consejo lo que se va a morir es la relación pero el fin hace primero donde le empieza a su estómago el fin hace el que es que es el 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 que es la cosa es que ella empezó a hablar al día siguiente el muchacho le llama a la secota y le dice curanita quiero decirte que el señor ha estado en el estado en el lugar y le dice que queremos que dependemos que tenemos que pensar las cosas el muchacho y ella me llama la señora me llama es como hay un caso ahí de ah cuando Pedro salió de la cárcel y que llegó a tocar y la muchacha le dejó la puerta no creía y le llama a ella así de siguiente y le dice si te arregle lo que ha pasado le dijo pero que no si usted dijo que iba a orar yo lo que no me sé es la otra señora le ponía no creer pero yo soy asustada yo no sé si hice lo correcto y le dice que bonita la puerta que usted es un padre sí yo ya me sé como que el padre tiene unidad también porque con todo el juguete se ha hecho de ser así ¿sabe qué pasó? allá con los muchachos la mujer partida con su tratado y no sabe ni qué hacer o sea es que es que es que es que es que la gente es que la gente la gente es que cuando la gente pide el consejo y ese padre la gente está horrible y quiere que uno le diga y a veces no hay que invertir eso no hay nada que quiere me dijo una por ahí que el marido le violó a una hija y no sé qué otra cosa me dice la luz que le va a jugar esto santo 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 de la luz no la pongo la luz me lo han presentado de la que lo que va de Cristo amén la luz limpia transparente con el perdimiento amén bien vamos terminando entonces miren para que era la ley para poner orden todo que es su hermana para que el Señor nos ha dado los sesenta y seis libros para que haya orden en la casa y nuestro corazón ¿está? bien y luego dice quiero terminar ese párrafo a través de esta ley aprendían a ser guiados oiga a través de esta ley aprenderían a ser guiados hacia una vida de santidad no es la Biblia que nos guía a una vida de santidad no es la Biblia que nos dice que ya no perdiquemos y antes todavía sabiendo que la Biblia dice no perdiquen que preguntarle por ahí y más por parte es un pecado porque Cristo no es suficiente entonces necesito más culpar no hermanos que yo mire que uno deseo que Jesús se acorde a ella y le van a pagar el fuego amén Jesús apaga todo sí amén pero tengo que estar yo seguro que quiero que me lo pague porque no tiene que que me lo pague no tiene que 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 lo pague eso no sirve en el reino Jesús respalda mujeres determinadas amén a ir contra el pecado amén a través de esta ley aprendemos a ser diarios a ser responsables hermanos responsables mujeres de palabra mujeres de compromiso determinadas y a reconocer los límites a reconocer los límites hermanos siempre digo porque se perdieron tanto matrimonios porque mujeres que no reconocieron sus límites no pusieron límites ni ellas respetaron su casa es un santuario pastoras su casa debe de ser culinada sean hospitalarias que bueno que son hospitalarias pero con el vaso síntico en el mundo porque se no puede los hospedágenes pero también de monstruos sí sí hermanos yo vi como se descubrió que era un patrimonio de pastores que era mujer y alante a chinchiter ¿no hay que regalar a chinchiter aparte? sí y como usted aconsegue tiene que haber un parque pero mire su esposo es un hombre de tarde y hueso si el día se recibe con pacientes cuando más los pastores de su tiempo es ni nada la mujer la pastora concedía a los hombres y el hombre que concedía a los hombres alante son órdenes sí alante establecer límites ahora es una ley órdenes al judía y dice además aprenderían a conocer a su Dios tanto en el amor como en la disciplina y la justicia celestial somos a través de la ley vamos a ser ordenados a través de la ley vamos a reconocer los límites y a través de la ley vamos a reconocer a nuestro Dios vea la Biblia todos los días señora siéntese venga a un lugarcito apartado mire aunque sea una mesita de pino de 10 pesos 5 pesos en lugar de estar recargando tanto yo digo no tienen para comer no aquí pero yo en este caso que no tienen para comer pero acá está con internet ¿qué es esta basura? el diablo se lo despermó no tengo para lo que si cuotas la tortilla con sal te lo tienes aquí te lo tengo para tener el diablo entonces compres una mesita de pino ahorres para comprarse una Biblia de estudio vamos a preparar una Biblia de estudio pronto porque vamos a hacer un repaso y la que la que conteste más pregunta es la Biblia de estudio una Biblia de estudio plenitud porque es importante una Biblia de estudio porque trae muchas referencias de los eruditos de la palabra el rito es un hombre que ha leído en extremo y que ha representado grandes conocimientos entonces trae muchos comentarios además una Biblia de estudio tiene una concordancia cuando imagínese usted esta domina por ejemplo y Dios le dice la iniquidad ¿qué es eso? pues si se va a la Biblia va a saber lo que es la iniquidad entonces le está diciendo saca a todos los pueblos de iniquidad que tenés el vientre y se lo dijo y le dio que ser por ahí querida le dijo el Señor te venía en el vientre de nuevo te hace y de nuevo da más luz cuando cuando te veía salió el cuerpo y sale la serpiente venía bien ¿a qué te va a terrorizar esa cosa cuando te decimos al hombre ¡calla! sale la gran serpiente ¿de dónde salió? aquí estaba me querían salía 59 en otras entonces miren vamos a dar un pari de estudio pero usted es usted esperando empiece a borrar si le ponte dos pesos al teléfono ponte mi amor por ejemplo alguien recalga aquí voy a decir ya no tengo fecha no la vamos a buscar ¿cuánto le pones diariamente o cada cuando se recalga un teléfono? ¿no? me voy a dar una mano ¿no? me voy a dar una mano y le ponen su mantel y una silla así como el aposento del tiseo una mesa una silla una lanza y la mano y la mano amén ¿cuaderno? por cierto hermanos no se lleven los latis de encuentro y no es lo que está brillando nosotros y yo sé que se lo volví a dejar con su mujer ¿verdad? aprovecho el comercio porque usted no sabe que se le va a dejar la telegrama pero eso sí es el lugar que sea santificado porque se va a ir a aceptar la cipota para estar ahí y tiene fotografía y esa mesa cuidarlo señora sí amén mi estudio está consagrado para mí mi computador cita mi teléfono son cosas consagradas para Jesús no me las toca a nadie que los ojitos no eso no 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 es para juegos no es para chistes no es para nada bien yo quisiera que alguien nos despediera en oración nos despedimos de posadas gracias al señor amén 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 amén